Bendiciones a todos hermanos, el mensaje de hoy se intitula Establezca los buenos cimientos Para esto iremos junto a la palabra del Señor en el primer libro de Reyes Capítulo 1, versículo 37 en adelante Dice la palabra de Dios Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera En el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño En el mes de Bul, a los 11 años de su reinado Así que la construcción del templo duró 7 años Amén El Señor le pide a Salomón, al rey Salomón de construir un templo Y lo que Dios le promete a Salomón es que si él, no solamente el templo Pero que si Salomón, el rey Salomón, se compromete a obedecer todos los mandamientos del Señor Dios también se compromete a vivir en medio de su pueblo Israel Cuando el Señor le dio las medidas, porque Salomón recibió las medidas espiritualmente Para construir ese templo, el material, las medidas, en donde iba a ser Él recibió todo de parte de Dios Él hubiera podido desanimarse Viendo que esta construcción iba a tomar tantos años ¡Siete años! Usted sabe que son siete años esperando un proyecto Siete años trabajando duro Siete años esperando con dificultades Siete años para ver terminar la obra de Dios Y el rey Salomón no se desanimó Pero más bien perseveró y escogió los mejores materiales Para emprender este hermoso templo para la gloria del Señor Asimismo en la vida Hermanos, estamos enfrentados a diferentes situaciones, circunstancias Por ejemplo, el estudio Es importante seguir perseverando, estudiando Mismo si la carrera que has escogido toma varios años Yo te quiero motivar hoy a seguir perseverando Porque aunque tarde siete años O aunque tarde menos o más años Quiero que sepas que tienes que establecer los buenos cimientos Esos cimientos que estás estableciendo Trasnochándote muchas veces estudiando Hasta tarde Mientras que tus amigos se van a las discotecas Mientras que tus amigos pierden tiempo por ahí Drogándose, alcoholizándose, robando Haciendo tantas cosas Y tú te quedas juicioso o juiciosa en tu casa Estudiando, leyendo Porque tú tienes una meta Tú tienes la meta de glorificar a Dios más adelante Con el trabajo o el ministerio que vas a emprender para su gloria Así que sigue estableciendo los buenos cimientos Sigue luchando, sigue perseverando Porque a cabo de algunos años Vas a ver el resultado de todos los esfuerzos Que has tenido que hacer para glorificar a Dios También una relación amorosa A lo mejor tú estás llevando una amistad con aquella mujer O con aquel hombre Pero tú tienes proyecto de casarte Pero hay que pasar por un tiempo de amistad De noviazgo Y para llegar a honrar a la mujer o al hombre Casándose con él o con ella Y para esto es importante establecer buenos cimientos Por eso yo quiero seguir motivándote a santificarte Sigue santificándote Sigue orando Sigue leyendo la Biblia Sigue teniendo una amistad bonita con esta persona Y aunque tome años Aunque tome meses No importa el tiempo que tome Tú sigue mirando la finalidad Tú tienes que ver la finalidad Tienes que ver más adelante El casamiento Tienes que ver el hogar Los hijos El ministerio Lo bonito de una familia Tienes que seguir creyendo Y mientras tanto estableciendo Los buenos cimientos en la oración Y en la amistad que están llevando Por eso yo quiero decirte que si No sé lo que estás pasando en este momento Pero aunque sea duro el camino Aunque tome tiempo Sigue perseverando Y si estás decidido O decidida en tu corazón Entregarle tu corazón a Jesucristo Porque estableciendo tu vida sobre Jesucristo Vas a tener los verdaderos cimientos Para una eternidad En el reino de los cielos Yo te invito a hacer esta oración conmigo Si lo deseas Ahí donde estás Y decirle al Señor Jesucristo Gracias mi Rey Hoy te agradezco Por haber dado tu vida En la cruz del Calvario Para tomar mis pecados Me arrepiento por todo lo malo Que he cometido Y te pido que tenga misericordia De mi Señor Ayúdame a cambiar Salva mi alma En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Y te invito a leer El primer libro de Reyes Capítulo 6 En adelante Para que leas La hermosa historia Del Rey Salomón Dios te guarde